Estamos de vuelta en su programa Realidades. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Señores, los fuertes oleajes en la costa de Puerto Plata, los organismos de socorro han emitido bandera roja por precaución y prohibición a los bañistas en las playas de la zona. Es que de acuerdo al boletín de la Oficina Nacional de Meteorología, en donde informa de que el oleaje estará anormal en la costa atlántica, fue emitida bandera roja por precaución. Ya que se están registrando olas entre 8 a 10 pies, por lo que pidieron tener precaución con propiedades cerca del perímetro costero. También prohibieron las actividades acuáticas, al igual que uso y disfrute del baño en las distintas playas de la costa de la provincia de Puerto Plata, como es el caso de Cabarete, donde las fuertes olas provocaron que las aguas del mar penetraran algunos negocios en la playa. Ante la situación, pidieron a los vacacionistas y a las autoridades mantenerse atentos a las informaciones de los organismos de socorro y a las autoridades para evitar cualquier circunstancia que se presente. Hacemos un llamado a la población a través del Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas, donde hacemos una prohibición del uso del balneario de playa en la costa atlántica. Se coloca bandera roja en todos los balnearios. En otra información, el regidor del Ayuntamiento de Santiago, Brian Vargas, a quien vinculan a una supuesta estafa de 35 millones de dólares, dijo que espera que terminen las investigaciones, aunque resaltó que no tiene nada que esconder, ya que estuvo vinculado a la empresa de criptomonedas, Cuatum Bitcoin, y desmintió que el atentado que sufrió en Colombia tenga que ver con sus vínculos con dicha empresa. Dijo estar limitado a dar declaraciones más detalladas del proceso porque están en fase de investigación. Brian Vargas participó en una sesión ordinaria realizada a la tarde de este pasado miércoles por el Consejo Edilicio en Santiago. Bueno, como le dije, ciertamente tengo que esperar por manos de mis abogados a terminar el proceso legal y ya luego que se termine el proceso legal, entonces yo voy a poder dar las declaraciones en lugar a los medios de comunicación. Hasta el momento se está preparando todo un expediente, la verdad siempre sale a la luz, los medios simplemente son réplicas de informaciones distorsionadas, y vamos a esperar que salga todo, o sea, ya después cuando salga todo, nosotros, como medio de comunicación, y yo como ente político, vamos a tener la oportunidad de dar las declaraciones correctas. Y el juez Cirilo Salomón Sánchez, del quinto juzgado de la instrucción de Santiago, aplazó para el 22 de junio el inicio de la audiencia preliminar y la revisión de medidas de coerción a varios de los implicados en el caso conocido como la Red Falcón, donde el magistrado Salomón decidió extender el plazo de 90 a 120 días para que los imputados respondan a la acusación y para que el Ministerio Público le notifique el escrito en físico la imputación. Los abogados de los acusados habían recibido en formato digital y quieren que sea en físico, junto con todas las pruebas, el tribunal rechazó que se entregue en formato físico todas las pruebas, debido a que carece de lógica ante la cantidad existente. Se recuerda que son 31 personas procesadas por la Fiscalía de Santiago, acusadas de narcotráfico y tráfico de arma. Pasando a otra información, la renuncia del senador de la Vega, Euclides Sánchez, del partido Fuerza del Pueblo, ha generado opiniones encontradas entre municipios de la Vega, ya que algunos criticaron su salida de esa organización política y otros entienden que lo forzaron a tomar esa decisión, ya que le colocaron funciones que no estaban en su jurisdicción, resaltando que hasta el momento están en reflexión sobre su próximo paso. Se recuerda que Euclides Sánchez ha ejercido varias funciones en la Vega, incluyendo senador en varios periodos, por el Partido de la Liberación Dominicana, partido del que renunció para irse a la Fuerza del Pueblo, del cual también dimitió. Aquí no hay ningún problema, por lo menos con él y con relación a eso. O sea, yo quiero desmentir esas cosas porque mucha gente comienza a decir que esto, aquello, que por este asunto, que por lo otro. Es una decisión muy personal que nosotros respetamos. Yo entiendo que la salida de Euclides es como una válvula de escape, es una olla de presión que baja la presión a lo interno de la Fuerza del Pueblo y ahora es que la Fuerza del Pueblo se puede fuerte y dura, porque va para la calle. Residentes en la comunidad El Aguacate, en conjunto con el sacerdote José Agustín Fernández y los grupos populares de Moca, exigieron al gobierno ir en auxilio de esa comunidad, la cual quedará incomunicada en los próximos días por el mal estado de sus calles y puentes. Destacan que contemplan la realización de manifestaciones contundentes para que sean atendidos sus reclamos. Ya está por llegar ese derrumbe a la iglesia. Los católicos de esta zona y la comunidad le hacen este llamado de corazón para que vengan a resolverlo como resolvían uno que estaba más hacia adelante. Es un peligro para toda la ciudadanía, los niños que vienen a la escuela, los que vienen a la catequesis, los que vienen en motores, los que transitan con sus productos agrícolas en esta comunidad. En fin, es una necesidad muy sentida. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Vamos a la pausa y ya regresamos con más.